Quiero hacer llegar a los medios de comunicación de que Investigación Criminal viene haciendo un trabajo bastante minucioso y con bastante reserva del caso. Tenemos ya la identidad del autor material, tenemos la identidad de los actores intelectuales y en su momento creo que voy a convocar a una reunión a todos los medios de prensa para hacer llegar cuál ha sido el móvil. Quienes son los que están detrás. ¿Conoce todos los casos del móvil? Nosotros no quiero adelantar. Tienen que tener en consideración que la familia de los hijos están el día de hoy y se cepillen. ¿Sería extorsión? ¿Se descarta? No hay extorsión. ¿Cuántos estarían involucrados en la muerte? Hay más bien, esto se trata de un sicariato. ¿Asalto tampoco? No es un asalto, se ha descartado el asalto. ¿Cuántos sujetos estarían involucrados en la muerte del empresario? Hay un autor intelectual. Hay un autor, perdón, un autor material y hay varios autores intelectuales. ¿De Chepén o de otros lugares? Son de esta localidad. ¿Autor material quiere decir el que disparó? El que ejecutó el asalto. ¿Y cuántos habrían participado en este? Una sola persona. ¿Pero alguien lo esperaba en un vehículo menor? ¿Está que trasladen? ¿O solo fue? No, él se ha estado con un camuflado dentro de la población, dentro de la gente que está transitando normal. Sí, pero detrás de él. Pero ya había una situación que habían conversado anteriormente con el mismo exceso. O sea... Sí, ya esta situación... Mayor, debe entender que el que disparó a la empresa de Chepenano fue uno solo. Claro. No, nadie más en otro lado, ¿no? Nadie más en otro lado. Ya estarían tratados en su cálculo, ¿no? Si lo ha estado esperando otro vehículo menor para sacarlo del lugar, nosotros no manejamos esa información. Pero si, ya tenemos la identificación del sujeto. ¿Sería un autor del disparo? 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 Pensábamos inicialmente que se traiga un asalto, se ha descartado el asalto, se ha descartado el asalto. Mayor, los autores intelectuales serían delincuentes o vinculados al comercio. Bueno, lo mantengo en reserva para no... Quiero que ustedes me entiendan. ¿Pero es de Chepen? Quiero que ustedes me entiendan. Sí, son de Chepen. ¿Se confiere un solo disparo? Un solo disparo. ¿La captura será inmediata, Mayor? Estoy coordinando con el doctor Rivera, que él ha participado en estas diligencias. Tenemos mañana un trabajo bastante arduo. Definitivamente, ya se ha previsto y se ha coordinado para la detección criminal de estas personas. Son gente de esta localidad, ¿no? ¿Vinculados a...? De esta localidad no quiero adelantar el... No, porque no se distorsione la información. Mayor. Pero tengan ustedes la presencia de seguridad que voy a convocar a una reunión a todos ustedes para hacerme conocer los detalles de este caso.